Música Seguimos mostrando las historias y vivencias de la gente de mi pueblo Continuamos con más El poncho riojano que evoca a los criollos y caudillos de nuestra provincia A las luchas federales y a la sangre derramada por la libertad de nuestra gente y nuestro territorio Es realizado en los telares de nuestras artesanas Conocimos en la huerta a la mujer que hizo el primer poncho riojano Creado por ley de la legislatura provincial A que tuyo, a que tuyo Cada casa una telera Cada telar una urdimbre de alegría y tristeza Una mujer medio el monte Teje y teje, teje y teje Una artista campesina Lucha y crece, lucha y crece Yo me llamo Adriana Zárate Acá se llama paraje la huerta Y acá estoy haciendo la guarda atada del poncho riojano Y para hacer el trabajo atado nada más es un mes Después para urdir y enlizar y tejer son tres meses más ¿Eso para hacer cuánto poncho? Un poncho Imagínense que hoy desde esta mañana hice estos dibujitos De acá comence Hice uno, dos, tres, cuatro, cinco Mire que estoy desde las nueve de la mañana sentada únicamente haciendo esto Y son cuatro meses a cinco porque hay que hacer el hilo Lo principal es el hilado Lleva un mes para hacer el hilo El hilo sería esto El urdimbre Hacer esto el hilo Esto que estoy haciendo yo ahora es el atado Es el dibujo al poncho Y ya conversamos con las otras mujeres Por un poncho de esto está entre siete mil o cinco mil Menos de eso no se puede Muchísimo tiempo uno se lastima lo que es las partes de las manos Tanto hacer acá, trabajar esto es muy mucho trabajo Esto es artesanal, es todo artesanal El hilo, lana de oveja El trabajo hecho a mano, todo como usted puede apreciar Música Yo le hice el poncho, el poncho que es el poncho madre, el primer poncho que diseñé para el señor gobernador, para Bede. Yo lo hice al poncho y de ahí aprobaron en la Cámara de Diputados y sacaron el poncho de Río Ján. Y bueno, desde las 9 hasta ahora ya van como 7, 8 horas más o menos. Y ya voy a estar media hora más y de ahí ya me voy a hacer otro trabajo de la casa. Son 5 metros lo que tengo que hacer el atado. Después encima de esto va otra atadura más que es de papel film para que no pase la tinta. Después se la tiñe marrón a la guarda atada. Después hay que teñirlo de los costados que es rojo. Y de ahí se teje, va a quedar rojo con marrón y otros colorcitos que los voy a poner al costado que es teñido con tusca. El amarillo, el negro, lo que se tiñe la guarda atada es natural, pero lo del costado de rojo es con tinta. El poncho tiene que ser natural, pero es el diseño que han sacado de que sea rojo por la historia del federalismo que es por el rojo, que es por la sangre de los caudillos que han caído cuando han luchado en ese entonces. Y el marrón es por el color de la tierra, el negro por el luto de los caídos y el blanco por el agua. Taque tuyo, taque tuyo. Cada casa una telera. Cada telar una urdimbre de alegría y tristeza. Una mujer medio el monte, teje y teje, teje y teje. Una artista campesina lucha y crece, lucha y crece. Dos de mayo de 1982. Diecisiete horas. Se hundía definitivamente el crucero general Belgrano. El submarino nuclear Conqueror de la Armada inglesa lo había herido de muerte. El satélite norteamericano le dio su ubicación. El ara general Belgrano hizo honor a su lema. Irse a pique antes de arriar su pabellón. La bandera azul y blanca fue lo último que se vio. Desde las balsas, sus marinos sobrevivientes entonaron el himno nacional. Mientras otros gritaban, ¡Viva la patria! ¡Viva el general Belgrano! En Chepes se construyó un museo que evoca la gesta histórica de Malvinas y lleva el nombre del crucero Ara General Belgrano, hundido durante el conflicto armado por el submarino inglés. Yo soy Ramón Rodríguez. Estoy a cargo del área de cultura de la municipalidad. Y estamos en este momento en lo que es el Museo Ara General Belgrano. Surgió por una iniciativa del intendente Claudio Saúl, como una forma de rendirle homenaje a tres hijos de nuestro pueblo que fallecieron en el crucero Ara General Belgrano el 2 de mayo de 1982. Y a partir de esta iniciativa y con el aporte de familiares, de amigos, de excombatientes que quedaron con vida, aunque no viven en Chepes, recuerdan siempre, se pudo ir aportando todas las piezas que acá pueden observar. Se inauguró el día 2 de mayo de 2012, hace algunos días cumplió un año, y representa para nuestra comunidad un gran orgullo, fundamentalmente saber que tres hijos de nuestro pueblo, como son Francisco Belindo Fernández, Hugo León Llano y Jorge Antonio Yacante, dieron nada más ni nada de lo que su vida para defender a la patria. Fueron asesinados cruel y cobardemente en el crucero Ara General Belgrano, y bueno, nosotros queremos mantenernos en la memoria como héroes de nuestro pueblo. De hecho, hay calles de nuestra ciudad que llevan el nombre de ellos, y también saber que su vida no ha sido, entregar su vida no ha sido en vano. Entonces, para seguir luchando, pensando en que algún día las hermanitas perdidas van a volver a la soberanía nacional. Hay una integración total de las familias de estos tres héroes de nuestro pueblo, y de hecho ellos han aportado todo lo que tenían de estos tres hijos, y se integran a todas las conmemoraciones que nosotros hacemos. Algunos, la mayoría vive acá en la ciudad de Chepe, algunos no están, por cuestiones justamente de servicio. Es que no viven en nuestra ciudad, pero cada 2 de mayo vienen a nuestro pueblo a rendirle este homenaje que, a través de este museo, que es el único que existe en la provincia de La Rioja, y uno de los pocos que existe en el país, sirve para acompañar esta iniciativa de tener en la memoria permanentemente, no solo a nuestros héroes, sino a la idea de recuperar nuestras Islas Malvinas. Nosotros tenemos un programa desde el municipio, del cual participan todos los alumnos de todas las escuelas, a través de visitas que hacen con el guía que tiene este museo, con el responsable de explicar todo lo que aquí hay, se llevan a cabo visitas y la presencia de los estudiantes primarios y secundarios, que realmente nos interesa mucho que ellos estén acá, para conocer la historia de estos jóvenes y poder hacer el aporte que el museo puede hacer. El museo está abierto todos los días, en horarios de la mañana y de la tarde, para todo el público, el que lo quiera hacer. Los fines de semana, los días sábados y domingos, en horas de la mañana, lo tenemos abierto. Los fines de semana, los días sábados y domingos, en horas de la mañana, lo tenemos abierto. Los fines de semana, los días sábados y domingos, en horas de la mañana, lo tenemos abierto. Ya regresamos con más.